Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos a compartir con ustedes nuestras visitas a los campos de la zona y por supuesto actividades para tener en cuenta en capacitación y jornadas. En esta edición de Río Cuarto Agro hablamos con Hugo Testa y Diego Bertino. Testa, Lely Liaudad, es una casa consignataria con años de experiencia en negocios ganaderos y reconocida en la región centro-sur del país. Hablamos con Hugo Testa, responsable de la misma, sobre cómo se desarrolló el remate realizado el viernes 7 en sus instalaciones. La verdad que acabamos de dar un, yo diría, un excelente remate, con muchísima gente, o sea, uno ve que yo creo que cada vez más productores lo miran con mayor interés al rubro de la ganadería, que en tiempo atrás se había perdido bastante. Bueno, y tiene que ver la época también con el interés, ¿cómo han ido los precios? Los precios excelentes, digamos, no solo nosotros, uno está observando muchos remates, ya me sé, remate físico como el nuestro, televisado, y los valores son más que satisfactorios, diría, muy firmes los precios en relación al precio gordo. ¿Alguno de los precios máximos que nos puedas comentar? Y el ternero, bueno, hoy se vendió mucho ternero de 100 kilos, ese ternero hay que hablar de 30, 35 pesos, está bien, había muchos lotes con plazo, pero el ternero en general diría que entre 25 o 28 pesos. Bueno, y los que se animaron a los reproductores, que son los primeros en esta época del año que salen a la venta, me parece que han hecho buen negocio, ¿qué opinás? Sí, de todos modos se vendieron bien los toros, los primeros toros hicieron alrededor de 23 mil pesos, para la época, que todavía no es época de entorar, creo que es un valor satisfactorio. Hugo, comentanos cuáles son las próximas fechas, sabemos que están planificando ya, no solamente los próximos remates de invernad y cría, sino los que se vienen reproductores en la casa testal en Liraudat. Sí, nosotros, bueno, ahora tenemos 19 de este mes, remate de gordo, el 4 de septiembre, nuestro próximo remate de invernad y cría, ahí prácticamente en esa fecha está la exposición rural, que es cuando en esta zona empieza la venta realmente de reproductores. Y en octubre empezamos realmente con nuestro remate, que va a venir la cabaña de Reineri. ¿Qué pasa con la del río Quinto? ¿Ya tenemos fecha o todavía se está decidiendo? La prueba del río Quinto se va a hacer el 30 de octubre en la sociedad rural, ya esa es la fecha, así que, bueno, los interesados la pueden ir agendando. Clima Las lluvias abruman la zona núcleo. La guía estratégica para el agro, dependiente de la Bolsa de Comercio de Rosario, advirtió que se pueden perder áreas con trigo. Soja y maíz La jornada dejó subas del 3,5 y del 4,7% para las cotizaciones de la oleaginosa y el cereal, respectivamente. El clima cálido y seco de Estados Unidos fue uno de los fundamentos salsistas. El pasado viernes 7 se llevó a cabo la presentación oficial de la 81ª Exposición Nacional Ganadera Industrial, Comercial y de Servicios de la Sociedad Rural de Río Cuarto y la 29ª Feria Nacional e Internacional de Artesanías. La feria tendrá lugar, como todos los años, en el predio de la Sociedad Rural, comenzando el miércoles 2 de septiembre y concluyendo el domingo 6. Como todos los años, contará con la presencia de los principales exponentes de la industria agromecánica, prestadores de servicios e insumos agropecuarios y múltiples stands. La importancia de leer los datos y diagnosticar a partir de un análisis certero y la mejora de forrajes son algunos de los conceptos que plantea el médico veterinario Diego Bertino en la jornada de lechería organizado por Tecnal. El tema principal de la charla es entender un poco la utilidad de los análisis de laboratorio, cómo se leen, cómo se interpretan y qué tipo de aplicación práctica pueden tener a campo y qué impacto pueden tener sobre las vacas, que a veces son difíciles de medir y son difíciles de ver y a veces se enmascaran por otras cosas, pero la idea es dar un pantallazo general, es bastante sencillo dar un pantallazo general de qué valor tiene cada una de las determinaciones y qué es lo interesante de ver cuando uno agarra un análisis para ver la calidad del forraje. Bueno, justamente por allí algún ingeniero agrónomo me decía en otras épocas, hablando de agricultura, si las cosas se hacían bien o mal no importaba tanto. Justamente hay que hacer más agronomía que nunca. En este caso, en la medicina veterinaria diríamos lo mismo. Yo creo que sí, yo creo que sí, y claramente lo que estás diciendo se ve en el campo cuando uno ve los diferentes resultados que se obtienen haciendo cosas más o menos parecidas o usando cosas parecidas como hay diferentes resultados. Esto lo charlamos mucho con los colegas y lo conversamos. La nutrición es un tema que se ha emparejado mucho. Hoy uno va a un tambo, la alimentación vendría a ser, es algo que se ha emparejado mucho. Vos vas a un tambo y las vacas comen casi todas más o menos lo mismo. Mismos tipos de ingredientes, más o menos el mismo tipo de forraje, cantidades más o menos parecidas, y cuando uno analiza el resultado que tienen sobre los animales, los resultados son bastante distintos o bien diferentes en muchas oportunidades. Entonces, uno dice, ¿dónde se está perdiendo en el proceso? Y yo creo que ahí vienen donde están estos detalles. Sí, lo demás y hace todo el mundo, pero no todos los silos son iguales, hay diferencias. A algunos les va un poco mejor, a algunos un poco peor. El manejo de la dieta es distinto, la reproducción en los tambos es diferente, la genética es distinta, el manejo de la comida, las pérdidas, el mezclado, o sea, hay una cantidad de pasos hasta llegar al resultado final, que es creo donde tenemos que concentrarnos en trabajar. Ni siquiera creo que a veces haya tanto un problema de calidad, de que mi silo es muy malo y tu silo es muy bueno, y por eso la diferencia. Creo que hay un tema de proceso que es mucho más importante y es el que generalmente define el resultado. Y hablando de procesos y de costos, imagino que el costo de un análisis se licúa totalmente cuando además de lograr mejor producción, también se previenen muchos casos de enfermedades que sí son impactantes a la baja en el costo. El análisis no vale nada. Cuando uno lo analiza con respecto a la cantidad de dinero que come una vaca todos los días y a la cantidad de dinero que se gasta en alimentación, el impacto es bajo. Y a veces hacemos análisis por gusto o de gusto y no le sacamos realmente el provecho que tienen y también es otra de las cosas interesantes de conversar. A veces nos llegan muestras para hacer análisis y nos piden determinaciones que no tienen ninguna implicancia. Por ejemplo, ¿qué proteína tiene este maíz? El maíz no es una fuente de proteína, el maíz es una fuente de energía. O sea, que tenga más o menos proteína no cambia absolutamente nada. Y se malgasta dinero en esas cosas. Creo que está bueno usarlo de manera adecuada. A veces me parece que tomar dos o tres buenas muestras, hacer buenos análisis y utilizar ese análisis como calidad promedio es mucho más eficaz y mucho más eficiente que hacer muchos análisis y andar haciendo cambios todos los días. Esa era la idea. Bueno, justamente en esto, ¿qué importante es entonces estar con los técnicos permanentemente en diálogo, en consulta? Porque allí es donde el productor puede ver para qué le sirve y qué diferencia puede hacer. Yo creo que sí. Creo que en ese aspecto es interesante cuando uno nota un cambio o tiene un problema o nota que algo ha cambiado en el tambo, producción, sólidos, consistencia de bostra, lo que sea que es lo primero que el productor detecta porque lo está viendo todos los días. No sobre reaccionar, analizar qué es lo que está pasando, ver si hubo algún cambio, consultar con el técnico actuante para ver si hay alguna cosa que se pueda haber modificado de manera imperceptible o que esté generando algún cambio en las vacas. Y cuando uno descarta todas esas cosas, ahí realmente ir a hacer un análisis y chequear a ver si ocurrió algo. Recién decías un tema interesante que tiene que ver con el tema, por ejemplo, micotoxinas. Micotoxinas es un tema que tiene que ver con la salud pública, es un problema nuestro de las personas, además de los animales que comen esos alimentos. Entonces, en esos casos sí me parece importante estar encima del tema y descartar alguna problemática. El tema es que muchas veces le terminamos echando la culpa a las micotoxinas porque no entendemos qué es lo que está pasando con los animales y probablemente el problema sea mucho más grosero que eso. Yo digo que es un análisis complementario importante, pero hay que tener la precaución de no centrar todo en eso porque tenemos una especial predisposición a echarle la culpa a cosas que no las podemos ver. Alternativa Una investigación destaca la revolución de malezas y yuyos comestibles. Muchos abundan en jardines, terrenos baldíos, al costado de las rutas o en el medio de un cultivo que pueden convertirse en fuentes de alimentación alternativas con altos valores nutricionales. El mejor ejemplo de esto es la rúcula. Suelos La FAO advierte sobre la erosión de los suelos en la Argentina. Más de 60 millones de hectáreas en la Argentina están sujetas a procesos de erosión de suelos que van de moderados a graves. Advirtió ayer el experto Benjamín Kirch de la Oficina Regional de la Organización Mundial de Agricultura y Alimentos. Tres Estaculado Estaculado Gracias por ver el video.